Boombox. Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue. La decisión se tomó el viernes en la noche y fue la primera del nuevo superintendente de salud, Giovanni Rubiano García. Sacó a los interventores de las siete EPS que hoy están intervenidas en el país y que eran personas nombradas por el mismo gobierno para estar al frente de la EPS Sanitas, Nueva EPS, SOS, FAMI Sanar, EMSANAR, ADSME Salud y Sabia Salud, que en la práctica es como si hoy esas siete EPS se levantaran con un nuevo gerente por decisión de quien acaba de llegar al cargo de superintendente nacional de salud. Son los interventores responsables de cumplir con las medidas y de garantizar la prestación del servicio de salud. Y si bien el argumento para ese cambio que expuso el superintendente Rubiano es que quiere acciones concretas en el cambio de modelo que propone el gobierno, de fondo en esta decisión está la denuncia que dejó radicada en la fiscalía su antecesor, Luis Carlos Leal, quien advirtió corrupción en algunas de esas EPS que están hoy cuestionadas e investigadas, SOS, Ensanar y Asme Salud, que es en la que está involucrada la mano del todopoderoso Mario Urán, un lobista, médico, contratista, un particular que terminó hoy en el ojo del huracán por la denuncia por estar detrás de la corrupción que encontró Luis Carlos Leal. La denuncia dice que la mano de Urán sirvió para direccionar contratos pagos a EPS y el trámite para contratar a laboratorios y droguerías específicas y así direccionar la plata. Es especialmente importante el cambio en el interventor de nueva EPS porque esa es la nueva EPS más grande del país, con 11 millones de afiliados. Sacaron a Julio Alberto Rincón, quien había sido designado como interventor en abril pasado. Deja el cargo en medio de críticas a la gestión porque aumentaron los indicadores por los que intervino el gobierno, las quejas y reclamos, pero también los problemas financieros. A los nuevos interventores es el mismo presidente Gustavo Petro el que les pone la tarea, dice él, de desmantelar la corrupción, expandir el sistema preventivo y atención primaria y permitirle a los pacientes la libre selección de su médico. ¿Qué tareas tan difíciles, partiendo de la premisa, que tienen que lograrlo con la misma plata, la misma UPC, unidad de pago por capitación, que tanto han dicho gerentes, directores y otros interventores no alcanzan el sistema de salud y menos cuando aparecen las denuncias de corrupción, es decir, que la plata se está girando a donde no es. ¿Será que lo logran? Esa es la pregunta. ¿Será que con los cambios se va a resolver la denuncia que dejó Luis Carlos Leal? La respuesta la tiene el superintendente y la fiscalía. ¡Boombox!